¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos por fin Después de 3 meses para actualizar a Fire Nights at Freddy's Simulator Al mejor Fire Nights at Freddy's que hemos probado, al mejor simulador de animatónicos Y viene con una actualización con muchos bugs ya corregidos Y también con una nueva visión de los animatónicos en las diferentes pizzerías, ¿vale? También ha añadido uno de los personajes de Fire Nights at Freddy's 6 Porque vamos a tener nuevo animatónico, como visteis viendo en el título Que es ni más ni menos que Lefty Hoy vamos a jugar con Lefty, de hecho me falta solo una moneda para poder desbloquearlo chicos Y aquí estamos para poder sacarlo adelante Como os digo, han pasado 3 meses chicos 3 meses donde yo pensaba que el juego ya iba a ser abandonado No teníamos noticias, pero no, el chico ha estado trabajando en el juego Y como os digo, tenemos una nueva actualización donde vamos a comprobarlo Donde vamos a ver qué es lo que pasa Lo que pasa es que he estado mirando aquí en lo que viene a ser el tema de la banda Y no he encontrado a Lefty Supongo que ahora cuando lo desbloqueemos Quizá lo vamos a poder ver Qué guapo que están los modelos Qué chulo que está este juego chicos Y como no, como siempre ya sabéis quejando Un buen like me ha ido un montón Y yo creo que este vídeo se merece 5.000 likes Yo creo chicos que si llegamos a 5.000 likes sería increíble Porque como os digo, hace 3 meses que no sabemos de esto Y no solo ha metido al Fire Nights at Freddy's 6 O al Pizzería Simulator Sino que también ha tocado los animatónicos de Fire Nights at Freddy's 1, ¿vale? Es más, como me falta una moneda Vamos a probar al querido Foxy para que lo veáis chicos Porque está todo completamente diferente O sea, el fondo, todo De hecho quiero que veáis como carga, ¿vale? Ojo, cuidado Y ahora se viene chicos cuando vamos a ver a nuestro pequeño Foxy Mirad chicos, se le ve el morrito Pero es que no es solo eso Sino, fijaos en el gancho, en el Garfio a la derecha chicos Mirad, qué calidad de Garfio Qué barbaridad Cómo se ve la Pizzería en sí Cómo se ven las monedas Vamos a coger las que nos hacen falta Mirad, ya tenemos desbloqueado el Epi Vamos a coger más Pero vamos a dar un ligero paseo Por la Pizzería Porque como os digo, han corregido bugs Y han corregido también todo el tema de iluminación Ahora se ve como Mucho más HD Ahora ya es mucho más HD Mucho más épico Y ya os digo yo que Después de haber jugado un montón de Fire Nights at Freddy's Pocos han rozado la calidad de Fanny Chaffrey Simulator Va directamente al top 3 de los mejores juegos de Fanny Chaffrey Junto a The Of Kitton Reborn O The Of Kitton Story Mode ¿Vale? Vamos a ver todo Porque todo esto es absolutamente nuevo Me encantaría también poder comprobar el resto de pizzerías Pero bueno, ya podéis ver cómo se mueve Foxy Que es brutal Y también creo que han cambiado el sistema de Jump Scare ¿Vale? Quiero que veáis cómo va a salir corriendo En plan Es que mirad, mirad los pasillos, qué chulos, eh Mirad los pasillos, qué épicos, eh O sea, no tiene nada que envidiar Bueno, vamos a esperar a que este men Ahí estamos Mira, y entramos a todo trapo ¡Vamos! Yo creo No va a cambiar eso también Bueno Aquí podemos ver también todo el cambio que ha sufrido el menú Cuando ganas Ya no es tan Así como soso, ¿no? De no saber las monedas que habíamos ganado Sino que se ve un poquito más Más chulo, más dinámico Y ahora sí, chicos Vamos a probar Aunque bueno, aquí pone aquí en Fanmates Se ve que es lo siguiente que van a poner Nick de Freddy A 39 A PopGhost A Monsterrat Supongo que tardará un poco en implementarlo Pero vamos a probar A Lefty Y no solo es probar animatónicos Sino que tenemos además Nuevo mapa Lo acabo de desbloquear Lefty Unlocked Vamos a mirar primero Si está en la banda Creo que no está, ¿no? No No lo han implementado a Lefty Vale, vale No pasa nada Vamos a meternos aquí Vamos a intentar jugar con él Y a ver, chicos Que nos encontramos con esto Voy a quitar mi cámara de nuevo Para que lo veamos todo al 100% Qué guapo el menú de Sprint Up y Mangle, ¿eh? Ahí Vamos a ver Bueno, 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 bueno Objetivo No dejes que se vaya Ojo, cuidado, chicos Que esto es diferente, ¿eh? Es otro juego completamente diferente Wow What the fuck Dios Arriba Estáis viendo Dios Chicos Vamos a arrastras con Lefty En serio Vale No tenemos que dejar que se vaya Vale No tengo apuesta a mi cámara, chicos Para que veáis Bueno, lo voy a poner igual Pero arriba habéis visto que hay como Una especie de sonido Y una especie de altavoz No tenemos que permitir Que se vaya el tipo Ok Ahí abajo tenemos a Lefty Vamos a intentar tirar por aquí Si no tenemos que saltar hacia abajo Supongo Sé que es un poco raro Acabo de decir saltar hacia abajo Pero bueno Yo diría que tiene que estar el tipo Mira, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Vale, está completando su tarea Arriba a la derecha Lo veis 58% 59 Está completándola Pero yo quiero pararlo Quiero pararlo en los pies, ¿eh? Amigo, no te vas a ir tan fácil No te vas a ir tan fácil Porque aquí está Lefty, amigo Aquí está Lefty para pararte Y quiero meterte el Jump Skate Y quiero que todo el mundo lo vea Ojo, cuidado Mira las cámaras, tío Qué guapo ¡Oh! Me asusté yo solo Me acabo Me acabo de asustar yo solo, tío O sea, no me lo esperaba para nada, tío De repente, calma Bueno, en fin Chicos Esto solo le pasa a Bersgamer, ¿vale? O sea, solo pasa a Bersgamer Que tú vayas a intentar asustar a uno Y que te asustes tú mismo, ¿vale? Bueno, guapísimo Lefty Me ha molado un montón De hecho, quiero volver a repetirlo Porque me ha molado muchísimo Y eso es, chicos Aprovecho para deciros también Que me podéis seguir en mi página de Twitch O donde hago directos Básicamente todos los días Muchas horas Y por lo tanto Si queréis pasar por allí Y verme en directo Pues allí voy a estar, ¿vale? Y que estoy muy cerca de conseguir Los 100.000 follows en Twitch Así que Sería increíble que vayáis Y me dejéis un follow Y bueno Básicamente Si vais a ver mis directos Oh, mira Allí tenemos Más moneditas Más fatcoins, ¿eh? Lo que pasa es que arriba El altavoz y todo eso No, no O sea No ha sufrido nada Lo que estáis viendo arriba de izquierda O sea, no No lo he sentido en ningún momento, ¿no? El hecho de Pues vale, o sea Es activado o no es activado Bueno, en fin Yo voy a coger las moneditas Si puedo Y qué guapo Voy directamente por la ventilación Yo creo que no había ningún Ningún animatónico Que llegase a utilizar esta mecánica Dentro de Farnage of Freddy Simulator Y creo que estaba Mira esto ¡Eh! ¿Esto qué es? Me está viendo, ¿no? ¿Puedo poner? 1983 1987 Aquí hay una combinación, ¿eh, chicos? Aquí hay una combinación Que me gustaría saber Qué está pasando aquí, ¿eh? Me gustaría saber Qué habilita esa combinación, ¿eh? Acaban de aparecer más monedas Que soy yo Me acaba de parecer súper raro Eso de la combinación Y de hecho Molería investigarlo, chicos ¡Eh! Me está pillando Vale, creo que me está escaneando, ¿eh? Me está escaneando Me está escaneando Ahora sí Me está pillando Me está pillando Me va a pillar, ¿no? Vamos a coger esto Y diría que tiene que estar a la derecha Pero, guau Esto de poder teclear aparte Me parece Súper extraño O sea, me parece a mí que roza Lo... Roza el easter egg, ¿eh? Vale, ok Nada por aquí ¿Dónde estará el tipo ahora, chicos? ¿Dónde estará metido? Igualmente ahora Cuando terminemos esta partida con Lefty Os quiero enseñar Esto es súper raro, ¿eh? Cuando acabemos esta partida con Lefty Os quiero enseñar Lo que viene a ser Es que mola un montón Porque sale como hacia adelante Os quiero enseñar A ver si hay alguna modificación En Farincha Frays 2 O en el resto de... De... Pizzerías Porque Como os digo Ha actualizado un montón de cosas Porque al abrir el juego Me ha salido como el típico Tocho Mucho texto Que dices, vale Sé que ha actualizado cosas Ya veremos En base a lo que vayamos jugando A ver qué ha actualizado, ¿no? Oye, lo tengo de cara, ¿eh? Yo no sé si voy a poder matarlo Pero bueno Vamos ahí Tampoco me deja utilizar habilidad Mmm Que me está viendo De... De... Vamos, de pleno Obviamente Obviamente me acaba de cazar Vale, pero yo creo que ahora sí Que le acabamos de cagar, ¿no? O sea, si me ha cazado así Va y mía No está la hora O sea, me acaban de dejar Súper desubicado, ¿eh, chicos? O aquí es donde empezamos O sea, me acaba de quedar Súper desubicado Porque Bueno, va a terminarlo, ¿eh? Creo que voy a palmar esta noche Pero bueno, no pasa nada Tiramos otro scan de esos Vale, aquí están los... No, no llego ni de coña Mmm Ese pad Ese pad se me hace súper curioso, ¿eh, chicos? Pero es que no entiendo esto qué es O sea, voy con Lefty Pero él ahí Boom, boom Babiando sonidos ahí Boom Pues vale Sonido para ti Sonido que te crió Pero nada Vale, creo que esta noche la voy a palmar Pero no hay problema Vamos a ver ahora Vale, genial ¿Me habrán dado las monedas igualmente? ¿Él ha completado la noche? You lose Vale, era obvio Por lo menos lo me dicen el You suck Que antes tenía, ¿no? Bueno, este juego no era Era el de Afton Revenge Que decía You suck Y tú te quedabas con toda la cara de Bueno, pues yo... Sí, me han dado todas las monedas Perfecto Ok, vamos a probar Fantasy Freddy's 2 Vamos a ir con Wizarded Bunny A ver si ha cambiado algo del entorno también De Fantasy Freddy's 2 Vamos a verlo También vamos a ver cómo inicia Este Wizarded Bunny Que a mí es de mis favoritos Y veamos qué tal Bueno, a primera vista Yo es que lo sigo viendo muy épico No sé vosotros Buf Yo creo que tiene mejoría, ¿no? Puede ser que tenga mejoría, chicos Se ve muy, muy legendario, ¿eh? O sea, se ve exagerado además, ¿eh? Mirad el ojo de Wizarded Bunny ahí Todo rojo, ¿eh? Se ve exagerado A ver, vamos a tirar el Dash hacia adelante A ver ¡Wow! Eh, eh, brutal, ¿eh? Brutal, brutal Mirad las manos de Wizarded Bunny, tío Mirad las manos de Wizarded Bunny, chicos O sea Demasiado, ¿eh? ¿Me dejará pillarlo? Yo creo que sí, ¿no? Vamos, Wizarded Bunny Sí, además creo que ha cambiado Todos y cada uno de los Jumpers, ¿eh? No Pues chicos La verdad que muy, pero que muy guapo, ¿eh? O sea, me ha molado un montón Y espero que también os haya gustado a vosotros Esta ha sido la nueva actualización de Lefty Como os digo, voy a intentar investigar un poco Para ver qué podemos sacar de ese código, ¿no? Ya que podemos poner algo en ese... En ese number pod Y también, chicos, si veo que este vídeo os gusta un montón Os prometo meternos en el resto de pizzerías Para ver cuáles son las novedades Hemos visto Farnetha Frades 1, Farnetha Frades 2 Nos quedaría Farnetha Frades 3 Farnetha Frades 4 Sister Location Y ya estaría por ahora, ¿vale? Así que a ver si no tenemos que esperar Otros tres meses Que nos metería ya en octubre Hasta que vuelva a actualizar este mes en el juego Pero bueno Sin más, chicos, espero que os haya gustado mucho No sabéis quejando vuestros deseos a ellos muchísimo Que nos sigáis en Twitch Dando bailiertos todos los días Un abrazo muy, muy, muy fuerte, chicos ¡Ya hasta la próxima! ¡Adiós!